Una desde Dubái señores Vámonos sabrositos Una desde Dubái Que Don Chivo la sacó a crédito Vámonos dice Que suene, que suene, que suene Vámonos sabrositos Se llama la segunda de la banda Desde Dubái Hasta Nueva York Para publicidad de Cerdante Hay que nos acompañar Y todos los chaguitos ese Échale un mangelero Dale estilo El cube Bailando, chelando y contorniando Dale Changuitos, changuitos Changuitos, changuitos Vámonos Que suene Don Espíritu Palaceti Suene Vámonos 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 Que suene Rimo Suene Rimo Suene Desde Dubái Hasta Nueva York En la secundaria de la banda Vámonos 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 Suene Suene Rimo 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 Marcos En vivo Dale filtro En vivo Marcos en vivo Y en directo Y en directo Y a todo color Con lo nuevo Que suene Rimo Suene Ahí Vámonos 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 Que suene Desde Dubái La sacamos con dos kilos de petróleo a toneladas chingados A crédito papá Suene Hey J.3 Chaymen presente Que suene Que suene Que suene Que suene Ahí Dice Ajá Para mi compadre Chivo Cortés Un tema desde Dubái Ya pilló como 10 cabellos Hey Bueno pues vamos a seguirnos Ahora sí Vamos a empezar